hola qué tal cómo estáis soy más joven bienvenidas al canal bueno mirar hoy domingo hemos estado en semana santa y hemos tenido un poquito de vacaciones de todas maneras no quería dejarlo sin tutorial hoy domingo y he convertido el vestido de la semana pasada en un pelele como veis es un pelito que lo podéis hacer en contornos también para niño mirar lleva unos corchetes aquí para abrirlo y todo el tutorial es lo mismo menos claro desde que hemos terminado la falda hasta veis los camales que le he hecho pues nada espero que os guste esto lo podéis hacer en todos los en todos los vestiditos si tenéis algún vestidito que decir pues ahora lo voy a hacer pelele pues es eso hacerlo como yo digo más o menos en el vídeo por nada espero que os guste que os suscribáis al canal si no estáis suscritas que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y como siempre que muchas gracias por verme que muchas gracias por seguirme y os espero miércoles con otro tutorial hasta el miércoles bueno para hacer esto pues he necesitado un poquito de la de hilo del mismo color veis porque lo querido terminar con las ondas de estos ánico y el gancho el mismo que hemos usado para el de hacer el vestido os dejo todos los enlaces en la caja de información del vídeo vale el enlace del el del vestidito que es hacerlo hasta el final como os digo en el vídeo hasta el final hay que hacer el el vestidito y luego ya le añadimos lo partimos por la mitad y vamos a hacer los camalitos vale y también en la caja de información y en el primer comentario fijado os lo dejo también el vídeo del tutorial bueno una vez que ya tengáis lo que es el culete hecho mirad yo lo he trabajado durante 13 centímetros que son cinco pulgadas termináis en la vuelta de las uves y buscáis el centro porque vosotros terminaréis en un lado no vais a terminar aunque hayamos cerrado en el centro siempre hemos hemos se nos queda en un lado entonces aquí vamos a cortar el hilo yo tengo 44 uves 22 y 22 para cada piernecita voy a hacer veis cogeis donde donde estáis buscáis el centro y la otra piernecita pues las otras 22 ahora la primera que vamos a hacer es vamos a entrar aquí en medio veis y vamos a empezar haciendo otra ahora vamos a hacer un paro yo creo que con dos vueltas más de esta de este punto tenemos suficiente levantó tres cadenas y salto veis ahora no corresponde el abanico aquí sino que corresponde aquí pues lo voy a hacer ahí y haremos la misma puntada hasta llegar al marcador es saltando la uve y ahora la otra llegamos al marcador haciendo la misma puntada que hemos estado haciendo bueno mirar terminaremos la primera vuelta como hemos empezado aquí con tres cadenas veis entre el medio esto para que lo tengáis en cuenta ahora cuando volváis a hacer la otra parte pues vamos a terminar con una vareta aquí vale ahora aquí vamos a levantar cinco cadenas y en el aquí en el punto donde hemos hecho la vareta vez haremos otra vareta saltamos vareta dos cadenas vareta y así vamos a trabajar las uves como hemos trabajado todo el vestido hasta finalizar la vuelta mirar aquí donde tenemos las tres cadenas haremos terminaremos con una uve es igual que hemos empezado y ahora la siguiente vuelta solo vamos a hacer medio abanico no vamos a hacer el apánico entero levantaremos tres cadenas haremos tres varetas o dos varetas mejor en relieve por delante y ya saltamos y hacemos la puntada que hemos estado haciendo hasta ahora hasta finalizar la vuelta la finalizaremos ahora también con medio medio abanico mirar veis cuando vayamos a finalizar la vuelta la finalizaremos aquí con medio 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 abanico y tres varetas o tres puntos altos vale ahora volveremos otra vez a levantar aquí levantaremos cinco cadenas vamos a hacer la última la última vuelta vale y ya entre medio aquí en medio vale hasta finalizar la vuelta bueno terminaremos aquí veis en el final donde tenemos al medio abanico donde hemos hecho las tres cadenas con vareta dos cadenas vareta y volveremos otra vez a empezar desde la primera vuelta desde aquí veis las tres cadenitas y ya salto y hago el abanico ahora la otra la otra pierna cita aquí terminaremos y cortaremos el hilo ahora la otra la otra pierna cita aquí terminaremos y cortaremos el hilo y cortaremos la última vuelta veis aquí donde hemos hecho la uve con una vareta la otra pierna cita cuando terminemos la vamos a empezar desde el mismo veis desde aquí y acogeremos y con tres cadenas ya sabéis que en las que están en medio tenemos que saltar los pues saltaremos al siguiente y haremos exactamente lo mismo que hemos hecho esta parte lo mismo vale el medio abanico y todo igual bueno una ya lo tenemos vamos a no vamos a cortar el hilo y vamos a hacer unas vueltas en punto abajo veis por aquí y aquí pondremos unos corchetes para que podamos abrir y cambiar el pañal y aquí灵as para que el final y ahora pasamos a la otra parte hacemos tres vueltas con eso será suficiente y si no os pasáis más si queréis hacer algún ojal nada más que tenéis que hacer que una cadena y saltar un punto o dos cadenas según lo que tengáis de botones yo voy a poner unos colchetes que es lo más cómodo bueno pues ya está esto hacemos tres vueltas en un lado y otras tres en el otro ladito para poner los corchetes bueno y una determinado mirar así es como ha quedado veis tipo pelele tenéis otra forma de hacerlo ver los corchetes como os he dicho es más cómodo que los botones veis los he cosido y aquí otros tres bueno espero que os haya gustado que lo podéis hacer en azul para bebé también para niño en azul o en gris en colores en verde lo del rosa y el azul para ya estamos un poco ya se ha pasado un poco de moda eso pues nada espero que os guste que os suscribáis al canal si no estáis suscritas que le deis a la campanita para que os lleguen las notificaciones de los vídeos y como siempre que muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero el próximo miércoles con otro tutorial hasta el miércoles hasta el miércoles ¡Gracias!